Fausto Javier y el mono Cotes Maya, los hijos del alcalde Se ha resentido la familia pavalló, se ha resentido la familia pavalló Porque Quispín y que ha robado un cuerpo ajeno Dicen que iban en un descuidín que cortó, comen la cabeza del pidá de Don Roberto Se oyó que el turquín que enseguida lo notó Cuando le mostraron la foto con el montaje A donde romó Caíra Cundu y que salió Y que gritaba esa foto es un gran fraude ¿Por qué no le cortaron la cabeza a Andrés Becerra Que ha puesto que ni siquiera fue invitado a esa parranda? ¿Por qué pone a Quispín si Quispín no canta? Solo habla de política allá en la sierra ¿Por qué pone a Quispín si Quispín no canta? Solo habla de política allá en la sierra Ahora una buena demanda Yo le pondré a Quispín no canta? Yo le pondré a Quispín no canta? Los que rondan por la plaza y hombre, con Timontero y Armando Los que rondan por la plaza y hombre, con Timontero y Armando Mal hecho, cada cosa debe estar en su lugar No, y es que en cada mago, con su mazorca Allí en la plaza hubo una revolución, allí en la plaza hubo una revolución Que hasta los moteros se salieron de su casa Y que las castros se escondieron en su esquina Y Nandito Molina se asomó por la ventana Eran el turco y Crispín que discutían Debajo el palo de mago y que los viola si desdaza Crispín al turco con ira le decía Ahora voy a ser yo quien les pone la demanda Mejor me hubiera puesto en el cuerpo de Colacho Con Leandro y Escalona que eran flacos como yo Voy a fregar a mi hijo por insensato Por ponerme en el cuerpo de un pavalló Voy a fregar a mi hijo por insensato Por ponerme en el cuerpo de un pavalló Y si tú no lo demandas turco Entonces te demando yo Y si tú no lo demandas turco Entonces te demando yo Ay por ponerme en el cuerpo a yo De Roberto pavalló Y haremos una parrata Para arreglar este asunto En el patio de la casa y hombre De don Roberto y el turco En el patio de la casa y hombre De don Roberto y el turco Para mi nieto Candé El hijo de Andrés Alfonso